Hola gente de Linda, ¿cómo están? Espero que bien. Bien, en este video quería responder al canal Preparación Supervivencia, en su reto, que pidió que mostremos un objeto poco común, visto en los canales de YouTube, con respecto a la supervivencia. Pues bien, estuve pensando y en realidad no pensé mucho, solo tenía... En mi equipo yo llevo tres elementos de supervivencia, o que considero que se podría ocupar para la supervivencia, que considero muy importantes, especialmente el primero que voy a mostrar. Como bien dice en el título, es un elemento que nos podría salvar la vida. Y ese elemento es tan práctico, tan compacto, que podríamos llevarlo, ya sea en un pouch de supervivencia, como este, podríamos llevarlo en eso, podríamos llevarlo en nuestra mochila de trekking, o de búsqueda, o para el campo, podríamos llevarlo en un kit, en un mini kit EDC, en otro kit EDC un poquito más grande, en un equipo de supervivencia, una cajita de supervivencia, un mini kit de supervivencia, también podríamos llevarlo en nuestro cuchillo, a modo... ya lo voy a explicar a modo de cómo podríamos llevarlo en nuestro cuchillo, ya sea es el modelo de cuchillo, o sea algo parecido a esto, o bien, también, en un botiquín. Podríamos llevarlo en todo eso. Y es algo tan simple y tan importante como esto. Esto podría salvarnos la vida, podría ayudarnos a salir, si estamos en una situación que nos hemos lastimado, o hemos perdido la conciencia y nos han encontrado inconsciente, esto ayudaría mucho. ¿Qué es esto? Esto es una tarjeta de emergencia. Este es... lo llevo en un pouch, lo llevo en mi kit y lo llevo en mi mochila. ¿Cómo podríamos llevarlo en el cuchillo? Bien, a modo de sticker. Podríamos pegarlo ahí, en esa parte. Bien, ya va de acuerdo al ingenio de cada uno. ¿Cómo está configurada? Bien, yo lo plastifiqué, hice a modo de tarjetita, lo plastifiqué, pero bien, ustedes pueden usarlo inclusivo en una hoja de papel, escrito a mano, con los siguientes datos. Como ser, no quiero mostrar mucho de mis datos, para tener un poquito de privacidad. Como ser, el nombre, el DNI, la persona, la edad, el teléfono, o sea, sería nuestro teléfono en todo caso. Y algo muy importante, y bien resaltado, es el grupo sanguíneo. Y otros datos médicos, como ser, si tenemos algunas enfermedades, o alguna alergia. En este caso, yo puse ninguna, porque no tengo ninguna, gracias a Dios. Alergia, tampoco, ninguna. Y algo muy importante, si dependemos de alguna medicación. En este caso, tampoco depende de ninguna medicación, gracias a Dios. Y son los datos que podrían estar en una tarjeta. Otro dato muy importante, que tiene que estar en una tarjeta, es un contacto de emergencia. En este caso, tengo yo dos, uno de mi hermano, y el otro de mi señora. Y acá atrás, mi foto, la foto del individuo que le habla. Y esto dice acá, dice, emergencia o rescate. Esto tiene que estar siempre a mano, ya que el rescatista que no vea, tenga que asexo a esta tarjeta, y le facilite mucho su tarea, de si es que necesitamos, somos dependientes de alguna medicación, o algo. La verdad, lo veo muy importante. He visto canales de supervivencia, y no recuerdo haber visto algo, tan sencillo como una tarjeta. Si alguien lo subió, sinceramente no lo he visto. No estoy diciendo que nunca lo subieron. Me imagino que lo habrán subido en algún momento, pero no sé quién, no lo he visto, al menos yo. Y bueno, este es mi elemento poco común de supervivencia que llevaría, que creo que deberíamos llevar todo. pero, como si este no entra en el reto, también tengo algo, otro elemento, que puede ir con el reto, y es esto. ¿Qué es? Algo de higiene personal, todos conocen, es hilo dental. Hilo dental, y al decir hilo dental, todos saben que estoy diciendo, en nuestro caso de supervivencia, cuerda. No ocupa mucho, hay mucho, aquí hay 25 metros, y tendríamos 25 de cuerda. Tanto nos sirve, es bastante resistente, y más si se lo hace doble. Aguanta bastante, aguanta bastante, espérenme un poquito, vamos a ver. Hice una pequeña demostración, solo que, no me deja pasar. Quiero mostrarle que sí, es resistente, solo que es un poco resbaladizo, pero sí es resistente. Bien, se me escapa de la mano, es porque está encerado, pero es resistente. Si lo atan, lo amarran bien, es resistente, como pueden ver, el post tiene su peso. También puede servir para pescar, ven que al estirarse, es bastante difícil de cortar. Podemos armar refugio, todos ya saben lo que podemos hacer con la, con un pedazo de cuerda, puede servir para hacer trampas, incluso también podríamos usarlo para reparar alguna parte de nuestro equipo, como hilo de costura, porque esto al estirarse se hace más finito, pero sigue siendo resistente, es muy resistente. Para la línea de pesca, como bien dicho, trampa, reparar equipo, o incluso atar a algún tipo de refugio, es muy útil. Bien, ese sería mi segundo elemento poco común, que no lo sé, si este, casi que no lo he visto en ningún video, ese, sí puedo, firmar, miren que he mirado videos de supervivencia, y mi otro elemento poco común de supervivencia, que ya sería la frutillita del postre, para cuando armamos nuestro refugio, como bien, esto ya es más para comodidad, no, no para utilizarlo como algún elemento, así, y es esto, inflados, como ven ustedes, no ocupa nada de lugar, entra en un poche, en este caso obviamente, estos elementos no podríamos llevarlo en un cuchillo, como dije al principio, pero si en nuestra mochila, o en nuestro poche, más que lo llevo aquí, y llevo dos, ¿eh? y esto, inflado, queda así, de esta manera, obviamente, todos ya saben que es, es un tipo de estalmoadito, que se usan para el colectivo, para la nuca, yo lo uso para dormir, ya es la frutillita del postre, por eso decir, una vez que hago el refugio, tiro esto en el piso, subo y sirve con mi almohada, ya he probado sentarme arriba, y aguanta bastante, si encontramos alguna roca, o algún lugar duro, esto, podría amortiguar nuestra nalga, arrodillarnos, la verdad que no he probado arrodillarnos, pero podría ser, y si me aguanto sentado, debería aguantarme arrodillado, otra cosa más, yo llevo dos, ¿por qué? porque esto, al estar en nuestro brazo, podemos llevarlo así, debajo de la axila, y sirve, como flotador, va estupendo, yo con dos de esto, me mantengo a flote, si bien algunos tienen más, propiedades de flote, no me sale la palabra, pero algunas personas flotan más que otros, ustedes sabrán decirme cuál es la palabra, en este caso se me traba la lengua, pero, ven, esos serían mis tres, elementos poco comuns, vistos en los canales de YouTube, de supervivencia, espero que alguno de estos tres, sea bastante poco común, yo creo, considero que el más importante es, la tarjeta, de supervivencia, con nuestros datos, y, y bien, espero que le haya gustado el video, no lo voy a hacer más largo, pero, espero que le haya gustado, y espero, al canal de, preparación supervivencia, le haya gustado, y, y haya cumplido con, con su reto, espero les guste, un saludo gente, y hasta el próximo video.